...de Alfredo Bea, José Alfredo Bea y Ole Selecenco van a correr por la calle en número 9. Está prácticamente el mismo elenco que compitió en la última final del Campeonato del Mundo. Hungría, campeona del mundo, Rumania, subcampeones, Alemania, medalla bronce, Moldavia, cuarta, Gran Bretaña, quinta, el bote español de Bea y Selecenco, sextos en la última final del Campeonato del Mundo y por la séptima posición para Bulgaria. El equipo español ha obtenido como mejor resultado el segundo puesto de la regata de Mejelen, donde perdió con Alemania pero ganó a Moldavia, Rumania y Bulgaria, entre otros países que están aquí. No se quieren quedar José Alfredo Bea y Ole Selecenco, de los primeros, los húngaros o los actuales campeones del mundo, van por la calle número 6, por la calle número 5 Rumania, por la calle número 4 Alemania, por la 3 Gran Bretaña, por la 2 Moldavia, por la 1 Eslovaquia, por la 7 Canadá, por la 8 Bulgaria y por la 9 España. Al fondo no se quieren quedar descolgados los canoitas españoles, que nos tienen que dar una alegría, bastante más de la que hemos recibido hasta ahora, que ya ha sido, yo creo que, hasta el momento, aunque nos hemos quedado un poquitito bajos por ese sexto puesto final de las chicas del K4. 18 minutos tardaron en decirnos el puesto de las españolas. En menos de un segundo, 6 barcos, 5 barcos, para ser exactos, las alemanas, muy por delante. Nos centramos ahora en la actuación de Bea y de Selecenco. Arriba, al fondo, les ven ustedes, entre los primeros, tratando por todos los medios de no perder la cabeza. Habían tenido, nos comentaban, algunos problemas con el barco a mitad de carrera, pero parece que se ha solucionado. Las regatas de subida o querían un fortísimo guantarrón que les beneficiara, porque van por la calle número 9, o un lago tranquilo, apacible y con viento, como lo están teniendo ahora, viento de espaldas. Al ser un barco español con poco peso, porque José Alfredo Bea tiene bastantes menos kilos que Ole y Selecenco, pues nos viene bien ese viento de, bueno, que nos da viento de espaldas. Bea pesa 71 kilos frente a los 64 de Ole y Selecenco. Cuando el viento es en contra, eso es perjudicial, pero cuando es a favor, pues a los barcos que pesan poco les viene muy bien. Vemos al equipo español ligeramente distanciado, como era de esperar en esos primeros 500. Gracias. Gracias. Vamos a ver si han sido sextos o la séptima posición para José Alfredo Bea y Ole y Selecenco. Tenían el peor tiempo de los nueve clasificados. Vamos a poner por curiosidad el cronómetro en marcha de nuevo para ver cuánto tiempo tardan en darnos los resultados de esta regata, aunque parece que va a ser más fácil que la del K4 femenino, porque aquí no va a haber tanta foto finish para definir los lugares obtenidos. Entre las suizas que fueron las únicas que se colaron en esa regata del barco español y el bote hispano, que fue sexto, ha habido exactamente, se lo vamos a decir a ustedes, 876 milésimas de segundo. Entre la plata y el sexto lugar de las españolas. Ahora vemos el triunfo del barco alemán, tercero en el último campeonato del mundo, por delante de los rumanos y de los húngaros. Los campeones del mundo han quedado terceros en esta regata. Primero alemanes, segundo los rumanos y tercero los húngaros. Se han invertido los lugares obtenidos en el campeonato del mundo, donde ganan los húngaros, segundo los rumanos, que han repetido posse y tercero los alemanes. Esas son las tres posiciones que dan acceso al pódium. Y este es el barco alemán de Andreas Wittmer y Gunas Kirbach. Que nos ganaron en Mejelen. Allí también obtuvieron ellos el triunfo por delante de José Alfredo Bea y de Oleg Celestenco. Confirmando su progresión. El equipo alemán, la durísima lucha que mantuvieron los tres barcos por la medalla de oro. Y finalmente, estas dos medallas han ido a caer del lado germano, por delante de los rumanos y de los húngaros. La decepción para los campeones del mundo, Jordi Kolnick y Tava Horvath. Y tenemos todavía otra participación española, el K4. Esto será a las 5 y 5 de la tarde hora española. Vamos a confirmar definitivamente el lugar de los españoles. Sextos o séptimos. Y es así, tendríamos el quinto puesto excelente de Cristín Calderón. El sexto lugar del K4 femenino de Beatriz Manchón, Belén Sánchez, Ana Pena, Seizás Kunaramburu. Y vamos a ver la plaza obtenida por José Alfredo Bea y Oleg Celestenco. En esta final olímpica del C2.000 metros. Ya sabíamos que la lucha por las medallas la oíban a tener un poquito alejado. Pero sí se la tarde ocupar del quinto al séptimo puesto, que era hacer una buena regata para la pareja española. Para esta canoa, que fue el barco que en Los Ángeles, como ya hemos visto en una entrevista anterior, dio la última medalla al priagüismo español en el año 84. Narciso Suárez y Enrique Miguez. Muchas banderas españolas. Gracias por ver el video.